La cuarta parte de 100, esa palabra cuarta parte significa divídelo entre 4, o sea va a ser 100 entre 4. Para resolver esta división empezamos viendo desde este lado, el 1. El 1 es menor que 4, así que no se puede todavía, así que el 1 le pide ayuda a su compañero que es el 0 y se convierte en 10. 3, ahora sí, 10 no es menor que 4, así que podemos empezar con el 10. 4 multiplicado con qué número te da cercano a ese 10, a ver, 4 por 2, 8, falta para 10. 4 por 3, 12, me pasé de 10 y como no me debo pasar me quedo con el anterior. 4 por 2 sería 8, que va debajo del 10 pero a este lado. Ahora restamos 10 menos 8, a ver, primero 0 menos 8, primero esto se resta, ¿verdad? 0 menos 8 no se puede, así que el 0 le pide 1 a su compañero y se convierte en 10. 10 menos 8, 2, ya está. Ahora, como ya hemos restado, baja su compañero acá al 0 y se convierte en 20. ¿4 por cuánto me da 20? Aquí está. 4 por 5, 20, debajo de ese número. Otra vez restamos, siempre este lado primero, 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0 también, pero como ya está un 0 es suficiente que esté 1. Como ya no hay otro número que pueda bajar, acá termina. Respuesta, 25.